Google Sites es una aplicación online gratuita que permite crear un sitio web de una forma muy sencilla. Podemos reunir, como vemos en el ejemplo, en un único lugar, de una forma rápida, información variada, incluidos vídeos, calendarios, presentaciones, archivos adjuntos y textos. Podemos crear distintas páginas, como vemos en la imagen, con distintas pestañas, etc. Además, permite compartir información para verla y editarla con un grupo de personas reducido, con toda la clase, con toda la organización o incluso podemos hacer que nuestro contenido sea completamente público. En este videotutorial aprenderemos a crear un Google Site, herramienta que nos puede venir muy bien para publicar contenidos online para nuestros alumnos. E incluso podemos insertar nuestro site o sitio web en nuestro curso de Moodle, como veremos en algún otro tutorial. Para ello, en primer lugar, accederemos a nuestro correo. Y vemos en el menú superior la opción Sites. En este menú podemos ver distintas opciones, pero dependerá también de cómo tengamos configurado, en qué idioma tengamos configurado nuestro Google. En cualquier caso, si no pudiéramos ver la opción Sites, no tenemos más que Googlear o poner en el buscador Google la palabra Sites y podremos acceder directamente. Entramos en Sites y enseguida veremos la opción de crear. Hacemos clic aquí y se nos presentan dos opciones. Una es crear un site, un sitio web a partir de una plantilla en blanco o navegar por la galería para ver más. Si le damos a esa opción, veréis que hay una plantilla creada para el diseño de cursos online MU. Podéis utilizarla. Si no la queréis utilizar, cerramos esa opción y empezamos por la plantilla en blanco. Solo tenemos que poner el nombre del site. Veis que coge el nombre directamente. Esta sería la dirección de nuestro site. Podemos seleccionar un diseño. Como podemos en cualquier momento cambiarlo, elegiremos esta misma. Y luego tenemos más opciones. Podemos crear la categoría del sitio, educación por ejemplo, y podemos describirlo. En cualquier caso le damos a crear y ya hemos creado un Google Site de una manera muy rápida. Como veis, está creado el Google Site. Entonces, en posteriores tutoriales, videotutoriales, aprenderemos a crear páginas y ponerlas en el menú tanto horizontal como en el menú vertical. Podremos editar estas páginas y tenemos también más opciones. Como vemos aquí, todas estas opciones. También aprenderemos a compartir un Google Site. Por ahora, aquí terminamos el videotutorial cómo crear un Google Site. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!